¿Qué es la inversión de la empresa? De las participaciones de mi empresa a cambio de capital. Existe ese cambio de mentalidad de decir, es que con nuestro dinero ya no queremos invertir en lo que hemos hecho siempre. Yo invierto, quiero que sea rentable este producto en el que estoy invirtiendo, pero me gustaría que al menos no haga ciertas cosas con mi dinero. Por lo menos no invierta en armas, no invierta en explotación infantil en países del tercer mundo. No haga esto con mi dinero. Eso es lo que llamamos inversión socialmente responsable. Gracias a la plataforma, a una plataforma de equity crowdfunding, los inversores que están buscando esto pueden encontrar un catálogo de empresas que están haciendo, están buscando estas soluciones. Diversificar esta inversión, con lo cual diversifican su riesgo. Y encima conectan directamente con estas empresas de una forma real. Quiero decir, les preguntan a través de un foro qué estáis haciendo, qué vais a hacer con mi dinero, cuál es vuestro plan de negocio. La empresa cuelga su plan de negocio, sus proyecciones financieras, explica cómo es el mercado, explica cuáles son sus planes, da la cara como equipo, explican quién es el equipo. A través de una página web, que eso es lo que es la bolsa social, esencialmente. Un punto de encuentro donde inversores y empresas que están cambiando el mundo se encuentran. ¿Cómo funcionamos? Seleccionamos empresas que nos llegan, o a las que buscamos porque nos parecen interesantes. Les pedimos que tengan un modelo de negocio sostenible. Les pedimos que ofrezcan rentabilidad, no en el momento en el que están haciendo la ampliación, porque son empresas, es una ampliación de capital el equity crowdfunding. Son empresas jóvenes, pero que digamos que tengan dentro de su plan de negocio la perspectiva de ofrecer una rentabilidad. Y les exigimos que tengan un impacto social o medioambiental acreditable. Nosotros cobramos una comisión a éxito, con lo cual no hay nadie más interesado que la bolsa social, en que las empresas que salen publicadas tengan éxito en su financiación. Entonces nos volcamos en hacer una campaña de crowdfunding, en la que lo que se está buscando es una cantidad de inversión, 100.000, 200.000 euros, según el tamaño y los planes de la empresa, con un plazo de dos meses y un objetivo de 200.000 euros mínimo, 250.000 máximo, esto es un ejemplo. Si se llega a ese objetivo mínimo, los inversores pasan a ser parte de la empresa como socios, si no, se les devuelve su dinero. En el proceso, ese dinero queda almacenado en una cuenta scroll, una cuenta depósito. La operación se formaliza ante notario y existe una vida después de la financiación, tanto para la empresa, desde luego, como para los socios. Que quedan unidos a esa empresa como socios y como una comunidad que puede dar su feedback, le puede abrir nuevos mercados, le puede transmitir información que resulta interesante. El equity crowdfunding es una campaña que se hace a través de Internet y que para mover toda esa comunidad, para que invierta en ti, te ves obligado a hacer mucho ruido. A través de redes sociales, a través de una campaña de comunicación con una nota de prensa, a través de eventos... Digamos que matas dos pájaros de un tiro, has conseguido la financiación a la vez que estás hablando de tu marca.